hola buenas tardes bienvenidos al canal de torito letales y hoy estamos pues con la demo de resident evil 7 le vamos a echar un vistazo vamos a ver qué tal y iniciamos bueno lo primero que nos encontramos fíjate aquí en la calva aquí aquí welcome home bienvenido al hogar bienvenido al hogar bueno chavales pues nada hemos decidido probar esta beta que nos ofrece playstation y nos atraen mucho todos los resident evil y bueno los que estamos pues echándole un vistazo hemos querido hacer un croma que no tenemos la lua apropiada para hacer el croma que vamos a ver si podemos poner un poquito más ya os enseñaré cómo cómo hacemos el croma que es perfecto yo creo que ahora un poquito menos hay perfecto no caiga en la cámara por favor y esa cámara buscar algo y corta media la cuerda y es venga ya hombre venga 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 yo que me corta cuidado pichar ya tela con el tío estoy acojonado bueno dice que el juego todavía está en desarrollo que puede estar y no puede estar terminado que tal que patatín que pato bueno el juego la verdad es la verdad es impresionante he visto imágenes por ahí y tiene imágenes muy buenas no lo ha probado lo estamos probando ahora tiene imágenes muy 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 buenas y el trozo que he visto quiero probarlo porque me puso los vellos de punta vamos a darle a cualquier botón y me gustaría que me dijeran ustedes si os gustan este tipo de juegos de terror psicológico yo he visto que no es como un juego un juego de resident evil normal ahí hay un papel le vamos a echar un vistazo voy a estrellar los contra las piedras rotar no tiene nada más perfecto vale aquí la tele con un vídeo vhf estupendo estamos en la edad media todavía yo soy de la edad media yo tenía un vídeo vhf bueno pues como aquí podemos comprobar esta primera planta segunda planta y tercera planta y si falta un fusible que es el de las escaleras cuando cojamos este fusible pues seguramente haga algo el fusible esto por aquí que hay tío algo ensangrentado vamos a coger por aquí abrir voy a abrir esta puerta no se puede no se puede bueno torito tranquilo tranquilo aquí hay un espejo normalmente cuando mira los espejos detrás siempre hay alguien vale muñecos colgados de la pared del techo cojonudo cojonudo muñecos colgados del techo vale bueno vamos a dar una vuelta por aquí in the house in the house vamos a abrir esto un dedo falso a ver para qué sirve para qué sirve un dedo falso inventario ahí vamos a rotarlo aparece una llave no la parte lo mismo estoy confundido pero la parte esta parece una llave o algo así bueno ya lo averiguaremos a ver qué vemos por aquí por aquí no podemos interactuar con nada bien estoy escuchando ruidos y no me hace ni pizca gracia a ver qué hay aquí a ver a ver a ver qué hay vale mierda hay mierda nada más mucha mierda mierda para para siete trenes aquí vamos a cerrar aquí qué hay que asco un cuervo una especie de cuervo ensangrentado fuera esto aquí hay que cerrarlo a ver si para de gotear vale bien ha parado de gotear esto es parecido ver algo pero bueno hay una cucaracha aquí qué hay qué asco por favor me pica todo aquí no hay nada una cerradura pequeña nada nada podré utilizar aquí el dedo tío no lo puedo usar usar aceptar no en un maniquí en un maniquí tal vez vamos a ver después si vemos un maniquí por la caza y ábrete ábrete buah tío que esto qué es tío vale una luz ahí esto es un cuerpo ahí hay algo que parece que se puede coger corta cadenas me cago en tu padre qué es lo que ha caído tío un muñeco ha caído un muñeco de dónde ha caído tío pero si he mirado antes y no había nada guau una tela de araña mira aquí hay una cadena vamos a cortar con esto ya está abrir abrir y la cinta venga para atrás ya tenemos la cinta para ver en la tele pero también tenemos el dedo vamos a ver si encontramos algo que podamos hacer con el dedo aquí las escaleras un botón qué pasa no funciona a vale porque hacía falta un a ver alguno tiene manos para ponerle el dedo no no tiene manos si puedo utilizar el dedo por aquí en alguna parte aquí no puedo abrir nada espera espera los maniquí tenían estaban dado la vuelta me cago en su este no estaba aquí este no estaba aquí no puedo interactuar con ellos con el dedo no 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 puedo tío bueno me voy a ir a ver mira qué foto más atractiva me cago en la madre que la bueno por aquí hay algo libros uy se ha agachado tío le he dado al r3 y se ha agachado con todos los ruidos tío vamos a ver la cinta porque por aquí no en esto no podemos interactuar no vale 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 un barco bueno vamos a poner la cinta y nos dejamos de rollo aquí el play y vamos a ver que sale en la cinta vh se dice de de relic house 1 de junio caza encantada qué gracioso qué puñetazo te daba hey yo solo trabajo con profesionales hablando de que asegurarte que el sonido es correcto esta vez no quiero repetir de Amarillo eso fue dos años hace no hago ADR este nuevo hombre no lo siento ¿una vez? no seas sorprendente si tenemos que hacer un cambio nuevo plan hacemos un walkthrough de la interior primero luego grabamos la intro como siempre lo hacemos solo... intenta decir el nombre del show esta vez ¿ok? no problema esta noche en los ruidos tío otro maldito feliz ecstatic la verdad que las ventanas dan un poquito de yuju tal como están tienen unos alambres de espino vamos por aquí estoy grabando estoy grabando tranquilo pero estoy mirando también que podemos encontrarnos por aquí está cerrado después de ti entonces... ¿por qué estamos en la caja esta vez? ¿cuales? 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 nada ¿cuales? es una historia André abandona 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 ¿cuales? ¿cuales? no abandona 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 Yo me pego, yo me pego, tranquilo. Yo me pego a ti. ¿Qué? ¿Qué puta idea hay? Claro que lo... No lo has escuchado tú nada más. ¿Dónde se ha metido el notas? Para fliparlo, tío. ¿Qué está haciendo este? Ah, mira. Espérate, ¿a qué le ha tocado? Es una especie de... Venga, entra. Agachar CR3, ya lo hemos descubierto. No soy mucho de... De mando, pero bueno. Parece que me estoy desenvolviendo bastante bien con él. Venga. Espérate, a ver qué hay por aquí. Y yo primero, claro. Venga, yo primero. Espérate. Mira, está ahí. Está ahí, pero... Espérate. ¿Qué hay por aquí? Eh... O sea... ¡Hostias! ¿Y este quién es? Bueno, pues... Esto era lo que había en la cinta. Vale. Y ahora esto... Voy a estrellarte. Antes no ponía esto. Antes ponía... Voy a estrellarlos... Contra las piedras. Bueno, ya está, ¿eh? Yo me acojono. Ah, espérate, espérate. Allí en la chimenea. La chimenea. Por aquí había algo que tú tirabas... Porque este hombre tiró... Vamos a ver si queda algo. Cucarachas... Cucarachas... Un banquito... Esto nada... Una llave. Llave de la puerta trasera. Ya puedo salir. Vámonos. Vámonos cagando leches. ¡Hostias! ¡Hostias, pedrín! Corre, 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 corre. Era por aquí, ¿no? Los de la puerta. Corre sin mirar. ¡Uy! Un maniquí, tío. La madre que lo trajo. Vámonos. Vámonos sin mirar atrás. La llave. Bien. Abre. Vámonos. ¡Eh! 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 Hostias, ahí hay alguien o algo. Bueno. Bueno, chavales, decir que el juego tiene una pinta alucinante. La familia te espera a principios del 2017. Chavales, el juego en la caña me ha parecido una fantástica demo. Si alguno quiere descargarse, lo voy a poner en el link debajo. El juego es para Play 4, ¿vale? Voy a poner el enlace de lo que es la Play Store, donde podéis encontrar la demo del juego. Y es increíble cómo está el juego. La verdad que está muy bien. Si os ha gustado, por favor, poned like, comentad y suscribiros. No olvidéis nunca suscribiros al canal de Torito Letalillo. Pues nada, chavales. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Qué acojone, tío! Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!